de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. De hecho, permanece esta reunión, la Comisión Específica de Investigación a cargo de verificar lo actuado por la CICIG, ha iniciado las audiencias. Anteriormente le estaba dando a conocer que la primera en presentarse es la esposa y también la hermana del doctor Jesús Oliva, sindicado Ixpisa, quien se suicidó en junio del año 2018, en junio del año pasado. Bueno, tenemos ya a Karen Juárez con nosotros para que pueda ampliar la información y por supuesto que nos cuente cómo va este proceso, Karen, adelante. Muchas gracias, sencillamente continuamos desde una de las audiencias de la Comisión Específica de Investigación a cargo de verificar lo actuado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y es que continúa en este momento la declaración de familiares del doctor Jesús Oliva, en este caso como indicábamos anteriormente la esposa y la hermana quienes se han presentado a dar detalles acerca de las actuaciones de la CICIG en torno al caso donde fue indicado el doctor Jesús Oliva por precisamente el caso Ixpisa y acerca de la atención que se recibió mientras él estaba durante prisión preventiva y todo en en este sentido en cuanto a temas de salud. Se daba a conocer después de la exposición de los familiares del doctor Jesús Oliva, cada uno de los integrantes de esta comisión que como se ha dado a conocer anteriormente está integrada por Juan Ramón Lau, Aníbal Rojas, Luis Pedro Álvarez, Manuel Conte, Orellana y Luis Hernández de la India. Cada uno de ellos ha tomado la palabra para poder cuestionar acerca de algunos puntos y si hubo cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en este caso el diputado Luis Pedro Álvarez cuestionaba a los familiares indicando si habían recibido ellos algún tipo de apoyo por parte de la CICIG en cuanto a que dentro del acuerdo de implementación de la CICIG estaba dentro de sus obligaciones brindar mecanismos o crear mecanismos para proteger los derechos humanos de las personas y que estos no se vieran vulnerados. Sin embargo, fue la esposa quien comentó que no se había recibido ninguna carta, ningún apoyo y que también la CICIG se había opuesto a que se recibiera atención médica para el doctor Oliva y que únicamente fuera revisado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF que como ya se sabe fue parte de los procedimientos para poder trasladar a una de las personas de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, eran nada más revisiones y que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no apoyó en este sentido. Esto es parte de lo que se desarrolla en este momento. Continúa la audiencia con los familiares del doctor Jesús Oliva, por lo que también no se ha dado a conocer por parte de los integrantes de la Comisión del Congreso de la República cuántas personas más estarán asistiendo a estas audiencias. pendientes entonces de esta situación ya que todo está a la expectativa de lo que pueda suceder. En primer lugar, ¿cuál es la perspectiva que se tiene al respecto? La perspectiva en este momento es que los congresistas están escuchando cada uno de los puntos de las personas que llenaron su formulario acerca de agravios recibidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y han estado tomando nota acerca de cumplimiento o no de lo que establece el acuerdo de la CICI cuando fue implementada en el año 2007 o a partir del 2007 hasta el 2019 y este es uno de los casos muy sonados acerca del CICI del doctor Jesús Oliva, quienes fueron los familiares quienes llenaron en primer lugar este formulario y es así el orden en el que se estará dando estas audiencias. Bueno, Karen, a raíz de toda esta situación sabemos que es un proceso bastante largo. ¿Es únicamente a estas dos personas que se estarán escuchando en las audiencias por parte de la Comisión Específica que investigará a la CICI o también hay otras personas que figuran en estos casos? El día de ayer la Comisión Específica de Investigación daba una conferencia de prensa donde indicaba que se recibió un alto número de formularios de personas agraviadas para poder asistir a estas audiencias, sin embargo no dieron a conocer número y en este caso solo se conoce de la audiencia de los familiares de Jesús Oliva, por lo que ellos no han extendido ningún cronograma para indicar al menos de este día cuántas personas agraviadas estarán recibiendo. Lo que ellos indicaban es que estarán realizando estas audiencias durante el tiempo que no estén programadas sesiones ordinarias con el pleno, pero cabe mencionar que por todo este tema del estado de sitio, el pleno del Congreso de la República se reunirá a las once de la mañana, por lo que es incierto hasta este momento cuántas personas estarán asistiendo a esta audiencia para no traslambar con el horario de las sesiones ordinarias. Bueno, Karen, muchas gracias por los detalles y por la información. Estaremos pendientes entonces cuando cada una de estas audiencias finalicen para determinar, para conocer entonces cuáles son las conclusiones respectivas de cada una de las declaraciones que se estarán presentando por parte de la comisión específica que investigará a la CICI que ahora pues está realizando estas audiencias. Marca